A finales de los 70 y principios de los 80, tras la retirada de Muhammad Ali, se produjo una verdadera confusión en la división de los pesos pesados. No había un sucesor adecuado. Los campeones cambiaban a menudo y no convencían al quisquilloso público estadounidense. Se necesitaba un héroe popular, como lo fue Cassius Clay, Mike Weaver, Gary Cudsey, John Tate, Greg Page, así como otros púgiles de primera fila de la división real no eran aptos para ser el campeón dominante. Al público tampoco le gustaba Larry Holmes. Era demasiado calculador en el ring, pragmático y educado en la vida. A principios de 1978, en un combate eliminatorio por el título del CMB, Larry ganó todos los asaltos contra Ernie Shavers sin ningún problema, y estaba a la espera de un combate por el título. La suerte estaba de su lado, porque de no ser por la inesperada derrota de Muhammad Ali en la pelea con Leon Spinks, Larry habría esperado un buen par de años para el combate por el título. Leon Spinks, que causó sensación en su combate con Ali, fue obligado por el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, a enfrentarse a Ken Norton. Sin embargo, el equipo de Spinks ya había mantenido conversaciones con Ali sobre un combate de revancha que reportaría mucho dinero, y Norton claramente no entraba en esos planes. El CMB privó al Leon del título y nombró campeón a Norton, sin combate. Esto causó revuelo en la comunidad boxística. Después de algún tiempo, el Consejo Mundial de Boxeo designó, no obstante, un combate por el título del CMB, ya que de hecho Ken era campeón solo sobre el papel y no había peleado por el título. ¿Con quién debía boxear Norton? La decisión se tomó a favor de Larry Holmes, que en aquel momento era el número dos en la clasificación del CMB. Al mismo tiempo, Ali y Spinks debían boxear en una revancha por el título de la AMB. Hasta ese momento, los cinturones del CMB y de la AMB eran inseparables. Fue la inesperada derrota del más grande lo que causó tanta confusión en la división de los pesos pesados. Holmes ganó la pelea con Ken Norton por decisión dividida. La pelea fue dinámica y reñida. Larry no se convirtió en una estrella a los ojos del público, e incluso sus seguras defensas del título no afectaron a la opinión del público. Pero el público adoraba a Shavers. Ernie no era un púgil de alto nivel, tenía un fuerte golpe de derecha, pero no siempre lograba dar en el blanco. Shavers limpió toda la división, aplastaba a púgiles medios, pero casi siempre perdía contra boxeadores de alto nivel. Nadie esperaba un milagro de él. Sin embargo, ocurrió. En marzo de 1979, Ernie noqueó inesperadamente a Ken Norton en el primer asalto, con un estilo dominante. Esto causó una gran impresión. Se empezó a hablar de una revancha de la pelea con Holmes. ¿Cómo vas a hacer la pelea? Bueno, voy a poner mucha presión en Larry. Voy a poner las combinaciones en el cuerpo. Voy a bajarlo. Cuando voy a bajarlo, voy a trabajar en él. Voy a bajarlo. Bueno, los espectadores van a estar viendo. ¿Qué de la izquierda? Bueno, puedo irme a la izquierda. Voy a usar eso ahora. Voy a irme a la izquierda. ¿Qué de la izquierda? Oh, tengo un buen jab. Muy fuerte jab. Lo que me deja poner esa derecha. Determiné a Donald Trump y yo creo que eso ya no me gusta. Ya me escuché. Estaba mucho más antes de usar, lo que iba a jugar. Estabaiendo así bien, muy fuerte. I was beating everybody. 31 fights. Beatrying Ernie Shevers, beating Kenny Norton. Heié de Ernie tres o cuatro veces. Vador Ihan tenía nadie en el mundo que me te contraen, y todo el mundo estaba diciendo que podía me entrar. El hombre no podía no luchar. Los los medios estaban diciendo que no podía entrenar, y yo dije que lo creía. No podía entrar por él. Yo he encontré Esa revancha tuvo lugar el 28 de septiembre de 1979. Los primeros seis asaltos no fueron diferentes de su primer encuentro. Larry controlaba al oponente con su mano delantera, se movía mucho, añadía su mano derecha y si Ernie rompía a media distancia, inmediatamente le ataba las manos y el árbitro tenía que separar a los púgiles. Todo parecía una victoria natural para Holmes y entonces llegó el séptimo asalto. El asalto comenzó de la manera habitual. A lo largo de los asaltos anteriores, Larry no había dado ninguna oportunidad a Shavers de utilizar su poderosa derecha, deteniendo todos sus intentos. Sin embargo, al comienzo del séptimo asalto, Ernie empezó a apuntar con la derecha al pecho de Larry. El cuerpo es mucho más difícil de fallar que la cabeza y algunos golpes empezaron a alcanzar su objetivo. Una y otra vez, Shavers golpeaba con su derecha al pecho y en uno de los episodios, inesperadamente, tras lanzar un golpe de derecha al cuerpo, lanzó el puñetazo hacia arriba y enganchó la cabeza del campeón. Shavers no había puesto toda su potencia detrás del golpe, pero sin embargo, fue lo suficientemente fuerte como para estremecer a Holmes. No estaba preparado para este giro de los acontecimientos. Ernie comprendió ahora lo que había que hacer y se limitó a esperar el momento oportuno. Siguió lanzando golpes al cuerpo y un minuto antes del final del asalto, volvió a repetir su truco. Mostró que iba a golpear con una derecha al pecho, pero lanzó un golpe a la cabeza. El golpe cayó en un contramovimiento y Holmes voló literalmente hacia atrás. ¡Derribo! El campeón quedó conmocionado. Shavers se apresuró a rematar, pero no calculó la distancia y falló en sus ataques, lo que permitió a Larry volver en sí. El asalto llegó a su fin. Pero elouts de la pelea para el partido. La pelea para el partido. ¡Sólo! 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 Un poco de bloploy. Los jugadores están deshacenados ahora. Seguro con el blanco. ¡Oh, buen uppercut! ¡Cómo se ve! ¡Esto es justo! ¡Está bien! ¡Se ve a la derecha! ¡No, no, no! ¡Y el uppercut! ¡Suscríbete al lado! ¡Suscríbete al blanco! ¡Pero Ernie! Shavers empezó a cansarse y Larry siguió controlando la situación en el ring. Ernie ya no podía sorprenderle. Su cara fue destrozada por numerosos golpes de la mano izquierda del campeón. En el undécimo asalto, el aspirante apenas se mantenía en pie y tras otro ataque de Holmes, el árbitro intervino y detuvo el combate, anunciando la victoria de Larry por knockout técnico. Holmes retuvo su cinturón del CMB y volvió a derrotar a su rival de toda la vida. Pero aquel dramático séptimo asalto de su segundo combate pasó a la historia del boxeo mundial para siempre. Give Shavers credit. He did catch in that seventh round. You know that. Howard, I talk a lot. I try to sell myself as a champion. I feel that I have proved myself over 32 fights. Ernie Shavers would knock all of them out. The hard puncher, Ernie Shavers. The only thing about it, I can absolve the punishment. And I feel that I'll be champion for a long time. I'm still going to give all the heavyweights a chance to get something that I didn't get. That was a headshot at the heavyweight champion. I proved myself out. I'm tired of proving it, that he can punch. And I feel sorry for all the heavyweights that Ernie Shavers fight because he scouted and he proved himself as a boxer, a puncher. And he can go the distance. It's just that I was hitting so much, it took a lot out of him. I cannot discredit Ernie Shavers or any boxer who gets in the ring with me. As you know, I worked very hard for Ernie. And if I didn't work as hard as I did, Ernie Shavers would be the heavyweight champion of the world. Now, were you upset by Larry staying in his dressing room late at the start of the fight? Well, it doesn't bother me too much. No, it was okay. I guess he's a champion. I want to try to let me get cold or burn myself out of the way. But, you know, that's part of the trick of the trade. Will you agree that there's no dog in either of you? You put up a great scrap. Well, yeah, I think Larry put a great fight up. You know, I got thumb in the third round. I couldn't see him that well. Not taking nothing away from Larry. He's a good fighter. But I did get thumb twice in the third. And I was blurry. I couldn't come to see Larry that clear. I knew you could. But just, I'll tell you this, you won the hearts of a lot of people in this arena and I'm sure millions around the country. Because you're a gallant man. Well, Larry hasn't seen the last of me. I'll be back. Give me six months. I'll be back. Si te ha gustado este video, dale al botón de me gusta, déjanos un comentario y dale a la campana para activar las notificaciones y no perderte nuestros próximos videos. Y si aún no te has suscrito, considera la posibilidad de hacerlo ahora mismo. Nos vemos la próxima en el RIN.